hola espero que se encuentren muy bien el día de hoy el 2023 está a punto de finalizar y han llegado también las últimas ofertas del año pero no quería dejar de compartir algunos de los videojuegos que pude disfrutar este año junto a una pequeña opinión aclaró este año salieron muchísimos juegos y es imposible jugarlos todos pero tuve la oportunidad de jugar varios pero también me salvé de jugar varias decepciones también debo recordarles que esta es mi opinión personal en base a lo que tuve oportunidad de jugar muy bien comencemos comenzamos con esta metroidvania hecho en méxico en el título de night years of shadow acompañaremos a europa y a un oso con habilidades mágicas llamado a pino donde nuestra misión es derrotar al ser que le ha robado al mundo el color y que se encuentra en uno de los rincones del castillo el juego maneja el concepto de los colores y dependiendo el color del enemigo el jugador puede cambiar el suyo para provocarle más daño otra cosa a destacar es el uso de distintas armaduras que le otorgan a europa diferentes habilidades además al ir explorando el mundo no es necesario intercambiar las armaduras éstas se cambian de manera automática lo que le da más dinamismo y fluidez al videojuego y vamos al segundo videojuego si han seguido mis vídeos saben que soy un gran fan de las waifus y no podía dejar de hablar de un juego que me ha agradado gal guardians demon spurt un waifu bania que también amarán los fans de gal el juego tiene varias mecánicas de juego interesantes y un nivel aceptable en algunas zonas y jefes aparte de permitirnos intercambiar entre shinobu y maya y sus distintas armas además de contar con varias referencias a otros juegos de la saga sin embargo este es un juego ideal para los que desean adentrarse en los metroidvania el siguiente es casi seguro que lo reconocerán varios hace años tuve la oportunidad de jugar ravi ribi y andaba esperando el juego de tebi el cual es su sucesor espiritual este juego es un metroidvania que mezcla el cacan slash lo que nos permite realizar combos muy vistosos y si sabemos usar bien nuestras habilidades lograremos combos hasta de 100 golpes pero ahí no termina todo podemos crear también armas nuevas subir de nivel las que tenemos desbloquear nuevos movimientos recetas y más el juego tiene muchos secretos por descubrir la única gran queja que le puedo poner al juego es que no tiene español cosa que me parece rara porque ravi ribi si tenía español solo espero que después agreguen este idioma para que lo puedan disfrutar todos al 100% continuó con un juego que llegó de la nada este año hi-fi rush fue la primera sorpresa de este 2023 y que a pesar de haber salido un día sin previo aviso no evitó que este videojuego se convirtiera en el centro de atención debido a su gran calidad y un soundtrack excepcional este juego fue el primero que nos brindó una gran experiencia llena de creatividad y un mundo lleno de ritmo y por si esto no fuera suficiente el videojuego viene con un gran doblaje latino así es que si no has tenido la oportunidad de probarlo aprovechen las ofertas de estas fechas no se van a arrepentir el siguiente es cease of the start un rpg ideal para las personas que desean iniciar en este tipo de género pero que a pesar de ser por turno no solo te quedas viendo los personajes pelear pues de ti depende que hagan más daño o te dañen menos además este juego ha eliminado varias de las cosas que alejan a las personas de este tipo de videojuegos como las peleas aleatorias y el insufrible farmeo para poder continuar con la historia pero también existen ítems que permiten ajustar la experiencia para que puedas disfrutarlo como en la vieja escuela además de contar con un aspecto visual excelente que nos recuerda a los videojuegos de antaño pero que tan fácil o difícil deseas que sea el juego eso ya depende de ti el videojuego a estas alturas no creo que necesite presentación debido a que fue uno de los videojuegos que redefinió los juegos de acción desde que salió a la venta en 2005 y que regresó en 2023 con nuevas mecánicas cambios en su historia y un apartado gráfico excelente y por si no lo han adivinado se trata del remake de resident evil 4 ya sea que hayas jugado el título cuando salió hace años este remake es algo que no debes perderte aunque sigo criticando que la historia de edad la hayan hecho dlc aunque lo bueno es que podemos esperar a que haya una gran rebaja en su versión para steam y las consolas donde salió para no adquirir el contenido descargable de edad a un precio completo aquí abro un pequeño paréntesis es muy difícil jugar todo y nombra cada juego pero tampoco me quería olvidar de varios juegos que me hicieron disfrutar mucho este 2023 por esa razón les muestro las menciones honoríficas las cuales les recomiendo jugar también cuando tengan una oportunidad el siguiente es el último videojuego de peleas que esperaba para este 2023 gran blue fantasy versus rising del cual no me decepcionó cuenta con nuevos personajes y también ha tenido un rebalanceo además se han agregado nuevas mecánicas de juego y ahora tiene minijuegos también se ha ampliado su modo historia y su netcode ha mejorado mucho por lo que ahora es muy satisfactorio jugar en línea ya sea de manera competitiva competitiva o con amigos y no puedo olvidar otro de sus puntos fuertes el cual es el crossplay aunque me hubiera gustado que su pase de personajes fuera más barato porque ya anunciaron que sube llegará como personaje jugable y es uno de mis personajes favoritos por lo que sólo me quedé esperar a una muy buena oferta para adquirirlo y continuó con otro juego de peleas a pesar de que compré street fighter 5 en su momento este lo dejé porque varias cosas no me gustaron pero me alegra ver que con street fighter 6 la historia cambió para bien se le implementó un modo historia que nos deja explorar distintas regiones y que nos sirve como un tutorial de juego expandido además se implementaron nuevas mecánicas y se hizo un juego más accesible lo que permitió que tanto nuevos jugadores como veteranos disfrutaran del videojuego otra cosa a destacar es que sus personajes están muy bien definidos y varios han sufrido cambios y rebalanceos aunque esperemos que capo nos siga inundando el juego de microtransacciones caras porque tengo miedo de ver el precio de la colaboración que tendrá con spx family la cual llegará el 9 de enero de 2024 el siguiente es otra de las joyas que pude probar este año y que fue el segundo mejor juego de este 2023 en alan wake tomamos el rol de saga y alan quienes a pesar de tener dos historias distintas veremos como poco a poco se van entrelazando aquí seguiremos dependiendo de la luz para eliminar a las sombras que nos acechan pero gracias a las nuevas tecnologías es que veremos escenarios muy realistas que nos pondrán varias veces en situaciones muy tensas además el juego tiene una muy buena historia que nos mantendrá muy atentos a todo lo que suceda y si hay algo que este juego nos enseña es que no podemos confiar en nadie ni en nuestra propia sombra y cerramos con el gran ganador del 2023 baldur's gate 3 un videojuego que hizo una revolución en la industria y que trajo nueva vida a los juegos de rol su historia es simplemente impresionante porque no te lleva por una línea como la mayoría de los videojuegos además aquí tus decisiones si tienen un gran peso y cada partida no se sentirá igual incluso al hablar con otro jugador verás que no se parecerá a tu experiencia porque el juego está lleno de secretos y misiones secundarias que te llevarán también a descubrir más secretos y hasta una nueva línea principal también el juego le da una clase a todos los videojuegos de cómo brindarle al jugador una libertad casi total en los videojuegos permitiendo al jugador hacer de su imaginación y poder de observación un arma más y haciendo que cada persona sienta la historia como suya porque de él dependerá cómo logra librar los combates y el destino que su personaje tendrá pero ahí no termina todo, su mundo se siente lleno de vida porque aquí no interactuamos con NPCs que tienen diálogos genéricos o que solo han sido colocados ahí para adornar el paisaje en el juego cada uno tiene su propia captura facial y varios tienen diálogos que pueden cambiar también dependiendo de tus acciones en el juego si no has tenido la oportunidad de jugarlo te invito a hacerlo ya seas fan de los juegos de rol o no pues es una experiencia que al menos debes jugar una vez en tu vida eso ha sido todo en este especial espero que hayan tenido una feliz navidad y que se hayan divertido este 2023 que fue un gran año para los videojuegos también quería hablar antes de finalizar sobre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y los Gotis del 2023 pero quería que pasara un poco más de tiempo porque hay cosas que me sorprendieron de la comunidad de Zelda y la Nintendera y que deseaba tocar en un video pero eso lo sabrán a inicios de 2024 que es cuando planeo lanzar ese video si todo va bien de momento este ha sido mi último video del año espero que tengan un gran inicio de año y que el 2024 esté lleno de metas y deseos que quieran hacer realidad por el momento esto ha sido todo en este video muchísimas gracias a todos por sus visitas y suscripciones nos vemos en 2024 hasta luego